La presunta banda de sacapintas que habría asesinado a un adulto mayor al sur de Quito estaba conformada por seis personas. En primera instancia fueron capturados cinco sospechosos, pero se detuvo a una más tras realizar varios allanamientos. A los cinco primeros, de entre ellos una mujer y la única ecuatoriana, le sorprendieron en las inmediaciones de una agencia bancaria ubicada en el norte de Quito. Al parecer habían perfilado a una víctima y esperaban que salga del banco para empezar el seguimiento, pero antes que actúen, agentes de la policía judicial les pusieron contra el piso. En el interior de una de las entidades bancarias se encuentra ya uno de estos sujetos y se procede a la aprehensión del mismo y en los alrededores de la entidad bancaria al resto de la organización. Según el reporte policial, estarían relacionados con el robo a un hombre de 72 años de edad en el sur de Quito. La violencia de uno de los sacapintas puso a más de uno los pelos de punta, no dudó en tirar del gatillo y con un certero disparo a la altura del pecho acabó con la vida del adulto mayor y se llevó dos mil dólares. Es la séptima organización que va en el año que ha sido capturada, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad venezolana. Tras el cotejamiento de las cámaras, los agentes realizaron una triangulación y determinaron que entre los detenidos estaría quien mató al adulto mayor. Le encontraron la vestimenta y otros artículos que llevaba el día del sacapintazo. Se interactúa inmediatamente, realiza los trabajos técnicos y obviamente hoy por hoy tenemos ese resultado positivo. En todos los allanamientos realizados en Quitumbe, al sur de la capital, capturaron a otra persona. En total la banda estaba conformada por seis sujetos, cinco venezolanos y una mujer de nacionalidad ecuatoriana. Inmediatamente proceder a sacarse el casco, sacarse la chompa y obviamente bajarse de la motocicleta y proceder a realizar como un transeúntes, es decir, caminar y subirse un bus. Esa es la forma que ellos más o menos manejaban como don Monsuperani. Entre las evidencias, un vehículo, retenido una motocicleta, un arma de fuego, terminales móviles y prendas de vestir vinculantes al hecho delictivo. En Quita informó Iván Casamen.